Queremos informar a la población que la Gobernación Provincial para el próximo lunes, 8.30 de la mañana, está haciendo una convocatoria a todos los integrantes del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante el anuncio que ha realizado el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, para el Simulacro Nacional. En ese encuentro se van a dar las informaciones precisas y exhortándole a la población, tanto a los funcionarios, instituciones públicas, privadas, colegios, escuelas, que deben todos integrarse a este gran simulacro que ha anunciado el Ministro Paliza como el Director Nacional del COE, el licenciado Juan Méndez. Nosotros estamos llamando la atención de la población que debemos participar todos en este encuentro el próximo lunes con la Gobernadora para ahí dar más detalles con relación a los simulacros que se van a hacer de manera simultánea en las provincias. Y Santiago, como parte de esta coordinación, estamos llamando la atención de todos los funcionarios públicos y privados para participar de este encuentro en la Gobernación Provincial, que lo preside la señora Gobernadora, licenciada Rosa Santos, Presidenta del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, y la Defensa Civil como coordinadora ejecutiva de este proyecto. Por lo que llamamos la atención de toda la población que nos estamos preparando para este gran simulacro que se va a realizar en todo el país.